hola a toda mi gente de youtube como está hoy estamos aquí con Tscorpion youtube en un nuevo vídeo del canal y bueno amigos en este vídeo les quiero como ven en el título se llama cómo poner el botón de suscripción en mis vídeos y bueno amigos aquí vamos dando los pasos me tienen que seguir lo que vamos haciendo bueno aquí nos vamos a nuestro canal ponemos aquí en la imagen que tenemos acá y ponemos crear creator studio ok nos de rediccionará redireccionará acá a donde tenemos el panel de creador estudio y bueno aquí nos vamos a canal aquí en canal como ven tenemos lo de la partner la red todo esto y aquí se van aquí a donde dice programación in vídeo ok bueno aquí se van acá y les va a salir destacar una gota de agua en el en el vídeo una marca de agua de branding en el vídeo bueno entonces aquí ustedes se ponen acá ponen crear una o apretar en el botón a ver yo la eliminaré para que empecemos todo de nuevo déjenme volver a poner aquí esta imagen que borré recién que esta es la que voy a ocupar ok ponemos añadir una marca de agua aquí seleccionamos el archivo tiene que ser png o gif y tiene que pesar menos de un mega porque si ponemos en otro formato se ve mal se ve borrosa aquí ponemos aquí la imagen que uno quiere y ahora pongo acá como ven aquí ya se ya entró al canal y ponemos a guardar aquí dices marca de agua subida entonces aquí ponemos guardar de nuevo y como ven aquí nos sale esto marca de agua de branding se mostrará en todos los vídeos que subas dice momento en que se mostrará aquí tienen que poner durante todo el vídeo por si la gente le quiere robar los vídeos aquí uno pone durante el vídeo y no lo van a poder hacer porque va a estar esa parte tapada bueno aquí cuando ya tengan todo listo pondrán actualizar ok ahora ahora perdón ahora nos iremos a nuestro canal vamos a elegir un vídeo vamos a elegir este la mejor clase para la mujer para la moda y como ven aquí sale el botón dice que es todo en youtube sin tener suscriptores no nos sale el botón de suscribirse porque como somos nosotros mismos no nos podemos suscribir pero miren yo voy a cerrar la sesión vamos a ir a youtube de nuevo voy a buscar mi canal y como ven aquí está cualquiera cualquiera que tenga todo va a salir el canal el vídeo entonces aquí nosotros nos metemos al vídeo vamos a cargando vamos a cargando dice siempre nuestro sitio ok si nos vamos a sacar no no obviamente no nos podemos suscribir porque no tenemos una sesión puesta entonces aquí yo voy a añadir una cuenta para que ustedes vean tendría que acordarle de la clave si creo que es esta si es bueno y aquí nos vamos aca este era mi canal antiguo que ocupaba ya no lo ocupo porque yo ocupo el de scorpion y aquí nos vamos aquí la mejor clase para las nucleares ms ms y aquí ponemos aca y como ven ahora muy bien ponemos aquí de nuevo ok entonces aquí ya ahí ya nos estamos de suscrito entonces nos vamos arriba ponemos aquí nos sale suscribirse como ustedes como no estamos suscritos ponemos suscribirse y ahí ya estamos suscritos y todos sus suscriptores van a poder verlo y bueno amigos esto ha sido todo por hoy y luego subiré un video de otro tema que tengo que hacer y bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video y hasta la próxima ahhh